hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les traigo un pequeño avance de un vídeo blog que subiré pronto al canal este fin de semana que pasó tuve la oportunidad de realizar un pequeño viaje el cual me permitió capturar algunas escenas de vídeo y tomar algunas fotografías increíbles lo cual compartiré con ustedes ahora estoy creando un vídeo blog el cual me está llevando un poco de tiempo porque quiero que quede lo mejor posible así que espéralo recuerda que si te gusta mi contenido dale me gusta al vídeo suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales que aparecen en la descripción de este vídeo y ahora vamos con el avance y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!